hoy vamos a preparar un bizcocho genovés extra esponjoso y lo mejor de esta receta es que no vamos a ocupar ningún tipo de impulsor químico o polvo para hornear cuál es el secreto vamos a verlo ocuparemos 5 huevos medianos a las que vamos a dividir las claras de las yemas paso seguido colocamos una cucharita de esencia de vainilla y una pizca de sal esto para resaltar el sabor de nuestro bizcocho vamos a incorporarlo listo lo vamos a reservar y vamos a montar las claras con la ayuda de una batidora ya que lo hemos batido por aproximadamente un minuto vamos a agregar 150 gramos de azúcar pero lo vamos a incorporar en tres partes miren familia ya las claras están totalmente montadas formaron picos así que le vamos a agregar las yemas batidas muy bien y seguimos batiendo para unificar estos ingredientes aproximadamente 20 segundos bien es momento de agregar 150 gramos de harina común lo vamos a hacer con la ayuda de un cernidor vamos a hacerlo en dos partes y con la ayuda de una espátula o miserable vamos a incorporar en forma envolvente ok es momento de agregar la otra mitad en este momento agregaré ralladura de un limón esto es opcional familia vamos a terminar de incorporar muy bien ya lo tenemos por aquí tengo otro bowl al que le voy a agregar 50 mililitros de aceite vegetal junto con 50 mililitros de leche voy a tomar un poco de nuestra mezcla para unificarlos ok vamos a ponerlo por aquí vertemos en nuestro bowl muy bien vamos a terminar de incorporar todo ya en este momento tenemos que tener nuestro horno precalentado a 170 grados centígrados para meter a hornear nuestro bizcocho aproximadamente unos 40 a 45 minutos eso va a depender mucho de la potencia de tu horno muy bien y para esta receta vamos a ocupar un molde de 18 centímetros por 10 de alto al que le vamos a colocar papel encerado en la base y a los bordes también o en todo caso lo pueden untar con mantequilla y harina vamos a darle unos pequeños golpecitos con la ayuda de un palillo vamos a dibujar un espiral esto que le estoy haciendo familia es para que tenga el mínimo de panza esa panza que luego tenemos que eliminar así que con esto va a quedar un poco uniforme recuerden los 170 grados centígrados aproximadamente 40 a 45 minutos vean esto familia perfecto vamos a hacer la prueba a ver si está esponjoso realmente sí ¡Oh! ¡Wow! ¡Excelente! qué bonito espero que les haya gustado mucho mucho esta receta por favor regálenme un me gusta suscríbanse al canal y presionen a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de mis nuevos vídeos nos vemos en una próxima receta sabrosa bye bye b b yo no 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 Gracias.